Bueno, en este video vamos a hablar un poco del tema de la sequía, ya que es el tercer año que vamos con una sequía consecutiva. Estamos bajo el fenómeno de la niña, que es un sistema que afecta en la sequía de esta parte del cono sur. La parte argentina y uruguay han sido los países más comprometidos, afectando tanto la producción de granos como frutales y hortalizas. Y el ganado también es afectado directamente porque al no haber pasturas su alimentación se ha reducido y bueno, es una cadena que afecta a varios sectores. Muy bien, vamos a ver unas grietas que acabo de encontrar. Ven el tamaño que tienen estas grietas, impresionante. Vamos a ver cuánto miden. Me llamó la atención y traje un nivel para poderlas medir. Muy bien. Están en 50 centímetros. 50 centímetros. Aquí se ven bastante claras también. Vamos a ver si alcanzan también ese promedio. Un amigo que les mostraba que tenía unas grietas de 50 centímetros y dicen, bueno, dice por lo menos lo bueno que tenés suelo más profundo de 50 centímetros. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Aquí estamos llegando casi a los 60 centímetros. Impresionante. A ver este otro que está aquí. Es toda una cadena de grietas, impresionante. Hay por todos lados, pero estas me parecieron las más interesantes. Esta ya anda en 50. A ver más aquí. Ese fue el que hice. Aquí hay otro. He perdido la caña para abajo. Sí, casi 60 también. Y creo que andarán todas en ese rango entre 50 y 60. A ver aquí. Este es un poco más profundo. Llegando a los 70 centímetros. Impresionante. Qué disparate. 70 centímetros esta grieta. Bueno, podemos observar que aunque dejamos una cobertura, en este momento se dejó cobertura. Aunque es el primer año que se está trabajando. Me hubiera gustado poder hacer un poco más de cobertura verde. Pero bueno, los tiempos no se dieron. Y como menos dejamos el pasto así. Pero bueno, por lo menos ha protegido bastante los árboles. Porque en esta parte no se ven árboles tan secos. Podemos ir a otro lugar que podemos encontrar árboles un poco más secos. Pero aquí todavía los árboles se conservan bastante bien. Vamos a ver si encontramos alguna grieta más. Buscando. Cuando no las estamos buscando se encuentran fáciles. Pero en este momento que andamos buscando puede ser que no encontremos ninguna. Bueno, aquí. Esta grieta sí. El árbol todavía se encuentra en buen estado, por suerte. Y la grieta es extraordinaria. No sé si es más grande que aquellas. Pero sí es muy clara su tamaño. Vamos a medirla. No llega a los 60 centímetros. Pero podemos observar que el tamaño es un tamaño gigante. Y es muy pronunciado. Imagínense en tres años la deshidratación del suelo. Imagínense si pasaran más tiempo con la falta de agua. Esto quiere decir que es fundamental el reservorio de agua para los árboles y para la vida misma de todos los animales que uno pueda tener. Muy bien. Y esta grieta sigue. Continúa. Continúa por acá y se irá para allí hasta desaparecer. Y de acá, por lo que se ve para el árbol no sigue. O sea que... Probablemente termina ahí nomás. Por suerte no llegó hasta el árbol. Muy bien. Vamos a otra parte que haya otros árboles. A ver cómo se encuentran. Y bueno. El suelo se ve así. Sumamente deshidratado. Terrones. Es un... Es un polvillo de la tierra. Cero humedad. Y bueno. Vamos a mostrar algunos árboles más de los que se han ido secando. Esto es una cosa que uno también tiene que tener en cuenta cuando hace una plantación de árboles frutales. Que si en lo posible tiene la posibilidad de tener un riego, es muy importante. El riego, hoy por hoy, el clima es muy cambiante. Y es parte de la inversión que tenga que hacer el productor al momento de poder plantar un... Bueno. ¿Qué se necesita? Tener ya las bases, como menos, donde tener ubicados ya, como menos, los pozos, lo que uno vaya a hacer. O el reservorio de agua. Y de ahí planificar para poder hacer el monte frutal. Muy bien. En estos montes, son montes viejos, no se planificó eso. Y a veces un poco también el tema de ser un poco reacio, de invertir en la parte de riego. Pero bueno, a veces, uno a veces termina viendo después los resultados. Cuando... Cuando en tiempos, como en estos momentos, que hay una sequía extrema, ven cómo van quedando los árboles. Este árbol también va apuntando a ese camino. Te das cuenta con este que está aquí. Tiene un verdor diferente. Y este ya está tomando un color un poco más claro. ¿Ven? O sea, se va notando que la... Los árboles secos y frutos en el suelo. No sé si se puede apreciar por la cámara. Muchos frutos en el suelo, con un tamaño muy pequeño, que no alcanzaron a un calibre para poder ser comercializados. Estos no se pueden comercializar y por eso se terminan perdiendo. ¿Ven? Gajos quebrados que se han ido sacando para la punta de la fila. Para poder tener después para ir sacándolos del monte. Aquí también se pueden ver frutos. También es causa de los árboles que hay en la cortina, que son cazo harina y pinos. También eso perjudica mucho porque absorben mucha agua de los primeros árboles de la fila. Y bueno, eso perjudica todo el proceso. Acá vamos a mostrarles también este árbol. Este es un árbol muy claro. Creo que fue uno de los primeros en secarse. Ya con los frutos bastante grandes. Más grandes que los que estaban en el suelo. Y ven cómo quedó el árbol. Totalmente seco. Y bueno, así vamos viendo todo el monte que nos va quedando. Más o menos se pronostican. Probables lluvias. Pero es mucho el entusiasmo. Y la probabilidad de que llueva es incierta todavía. Así que esperaremos. Y bueno, también vemos por otro lado, ahí tiene su lado de ventaja. A pesar de todo, una sequía a veces no es todo malo. Hay algunas partes que uno puede tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de insecto y hongo se redujo enormemente. Las curas también. Quiere decir que la parte sanitaria fue muy buena para los árboles. Mientras las variedades se pudieran conservar el tamaño, el calibre, la sanidad anduvo espectacular. La verdad que variedades, por ejemplo, aquí en el país que se usa la variedad Dixilan. Por más o menos las que estuvo en este momento que está la sequía. Alcanzó un calibre. Si uno más o menos tenía un raleo adecuado, el calibre fue bueno. La calidad también muy buena de la variedad. Y bueno, enfermedades fue muy poco. Y resisten bastante bien al tema de la sequía. Hay variedades a veces más tempranas que le fue pegando peor en lo que es la sequía. Pero esas variedades, por ejemplo, toleraron un poco más la sequía. Y fueron favorecidas con este clima. Igualmente, no está de más el agua. Siempre el agua es muy necesaria. Los árboles se deshidratan mucho. Y bueno, puede ser que para el año que viene puede ser algo perjudicial para lo que es la floración y el ciclo de vida. Pero bueno, esperaremos que la lluvia acompañe y mejore todo lo que es el tema del clima. Muy bien. Bueno, dicho un poco de todo y contado como va el tema de los árboles ya luego de la cosecha. Con esto los despido. Hasta luego. Gracias.